Este tramo final ya del programa vamos a saludar a Sandra Parisi, que es una amiga, que siempre nos visita aquí en Canal 20 Villamaría en modo directo. Es la coordinadora de FONVEC Villamaría, que le presta ayuda a través de sus becas a 120 estudiantes de nivel primario, secundario y universitario. Un gran laburo de la gente de FONVEC, que este fin de semana va a tener un encuentro interprovincial e incluso internacional. Y va a ser ella misma la que va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre estoy invitada a contar lo que vamos haciendo en la ciudad. Bueno, el próximo fin de semana con visitas nacionales de distintas provincias y también a nivel internacional. Contanos un poco más de qué se trata este encuentro, Sandra. Bueno, este 15 y 16 de junio vamos a tener en la Casa de la Familia el encuentro que en un principio iba a ser de las filiales de Villamaría y Córdoba. Una inquietud de poder juntar a las voluntarias de ambas filiales. Después se agrandó y la invitación se extendió a las otras filiales del país. Y bueno, esto se fue agrandando y se suman, por suerte, tres voluntarias mediadoras de la filial Bolivia. Así que el encuentro va a ser internacional. Bueno, Sandra, contale a la gente que está del otro lado, diría Mirta Legrana, el público se renueva. ¿Cuál es la tarea de FOMBEC? Es increíble aquí en la ciudad y, bueno, por supuesto en todo el país. Y también, ¿qué son los mediadores? ¿Cuál es la función que tienen para articular entre las familias y la institución? Bueno, bien, como vos decías, FOMBEC tiene como objetivo fundamental ayudar, apoyar a estudiantes de todos los niveles de la educación en aquellas familias que son carenciadas, que tienen una situación económica complicada. Entonces armamos nosotros una carpetita con todos los antecedentes de ese niño y de esa familia y salimos en la búsqueda de un padrino que hace un aporte mensual destinado a ese estudiante. La mediadora voluntaria hace un trabajo importantísimo en territorio, en terreno, porque es la que conoce el barrio, que es la que conoce las familias y las carencias que hay. Entonces son ellas las que nos acercan esas necesidades, ¿no? Y después hace el seguimiento de cada uno de esos estudiantes para poder enviar toda la información, ya sea personal y los informes de calificaciones que se entregan periódicamente a los alumnos, a los padrinos, para que también ellos tengan información fidedigna y real de cada uno de esos niños que está colaborando. Bueno, esto es muy importante, ¿no, Sandra? Martín, porque viene... A ver, siempre importante, pero en un contexto adverso, digo, tener la posibilidad de incrementar conocimientos, y no solamente conocimientos, Sandra, creo, me parece que experiencias, relaciones, uno te puede ver también en muchos encuentros, hasta en una merienda compartida uno ya empieza a intercambiar cuestiones que le van pasando, hasta de la vivencia misma, me parece, ¿no? Vos tenés mucho diálogo con mediadores, bueno, con gente que es beneficiaria, con las familias, digo, me parece que al margen de la cuestión estrictamente académica, creo que hay otra corriente que hay algunos puntos que te estoy mencionando ahora, que son muy valederos, me parece. Sí, exactamente es lo que decís, en realidad uno lo que busca es la ayuda económica para esa familia, para ese estudiante, pero es como decís, en mi caso, como coordinadora, conozco a todas las familias de estos chicos, conozco a los padrinos también, y a veces uno fracasa en el intento de la búsqueda rápida de un padrino para una familia que está con una emergencia, pero como vos decís, prestándole el tiempo, un ratito para compartir un mate, para que te cuente cómo está, qué necesita, qué siente, es realmente, en realidad yo después me llevo mucho más de lo que intenté dejarles a ellos, te llevas una cantidad de afecto, de agradecimiento, que realmente eso te incentiva a seguir trabajando por este objetivo que yo creo que, siempre lo dije, creo que la educación es esencial, fundamental y es el eje para que un pueblo, un país, sea totalmente independiente de pensamiento y de acción, un país con gente educada, entre comillas, que pase por la institución de la educación y pueda tener acceso igualitario a esas oportunidades. Sandra, déjame hacerte una pregunta, quizá un poquito más a nivel personal, pero tenemos muchas familias que están viendo en este momento en la ciudad, en Villanueva, en el interior de Córdoba, y que ya conocen o están conociendo, y por ahí pueden entrar a las redes sociales y conocer aún mucho más. personalmente a Sandra, digo, ¿cómo vivenciás cuando una persona, un estudiante, cumple con ese objetivo de recibirse? ¿Cómo lo vivís? Porque imagino que, a mí me gusta a veces a Sandra quedarme en esto, en este café, en esta merienda, en las charlas, hay sueños, hay cosas, articulas con la familia, los padrinos, digo, hay un montón de cosas en juego en el sentido de objetivos que uno quiere lograr. Qué sensación grata y linda de ser más cuando en marzo, por ejemplo, Martín, una persona beneficiaria, se recibió, digo, personalmente, ¿cómo lo vivís? Bueno, eso es maravilloso. Nosotros tuvimos hace el primer egresado universitario en relaciones públicas, era un chico que no era de Villa María, se becó desde que empezó el secundario, continuó estudiando en su pueblo, era de Ida Sabal, se vino a las residencias estudiantiles desde la Universidad Nacional, se recibió con un promedio excelente y realmente ha sido la primera satisfacción, una sensación muy buena, es decir, bueno, el trabajo realmente valió la pena, valió la pena el nuestro, valió la pena el de la familia que lo apoyó, el de la mediadora voluntaria, el del padrino que lo ayudó. El segundo egresado universitario fue Martín, Martín Rostani, un excelente alumno, excelente alumno, pero fundamentalmente excelente persona que se recibió de médico, con una humildad en su persona, maravillosa, que el mismo día que rindió su materia, que bueno, que lo felicitamos y demás, que él no quería salir en redes, no quería nada porque es muy humilde en su persona, enseguida renunció a la beca para que, pues dice, yo ya no la necesito más, ahora me tengo que valer por mí mismo que continúe otro chico en mi lugar. Entonces, digo, que esos son ejemplos que realmente nos indican que el camino creo que es el correcto. Sí, bueno, esta es una de las características, lo charlamos fuera de aire también, Sandra, de FONVEC, digo, no son becas al azar a cualquier joven, niño, adolescente que la necesite, que sabemos que son muchas, porque esa es una tarea del Estado, colaborar en ese lugar, pero ustedes como institución tienen unas ciertas características para que esa beca llegue a través de un padrino y fundamentalmente tiene que ver con el estudio, con el sacrificio, con dedicarle horas, con tener buenas notas y con el sueño este, que es el Leo, de querer progresar, de querer salir adelante. Así es, nosotros visitamos la familia cuando la voluntaria mediadora nos indica o nos sugiere que hay una familia que está necesitando apoyo, entonces la visitamos y le recalcamos en primera instancia que esto no es un plan que va a continuar de por vida, esta es una ayuda que ese padrino le va a hacer en tanto y en cuanto continúa estudiando, en todos los niveles, porque se beca desde segundo grado en adelante. Tiene que tener buena asistencia, compromiso con el estudio, que la familia lo apoye en ese objetivo de estudio que tiene. No quita que le va a llamar a un examen o que en una libreta de calificaciones la nota ha sido baja por algún motivo en particular, nosotros también tenemos todo un grupo, una logística que les da una mano en la materia en que puede tener alguna falla para poder levantar esa nota y continuar, ¿no? Pero fundamentalmente que tenga como premisa, como objetivo de su vida, estudiar y de la familia también, obviamente. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero es sumamente importante el tema. Y escuchándote, Sandra, que en algún momento podamos profundizarlo mucho más, perdón, pero se me viene a la cabeza cuántos chicos o cuántos jóvenes quieren estudiar y no pueden abocar el 100% al estudio, ¿no? Y porque también la realidad, no nos lleva a la política, por favor, no es para ese lado, pero la realidad también te hace, ¿viste? A veces dividirte, trabajar, estudiar. No todos tienen la posibilidad o tuvimos la posibilidad o tenemos la posibilidad de decir, bueno, yo aboco estos años de mi vida 100% al estudio. No todos tienen esa posibilidad. Entonces, digo, tener la posibilidad de pensar en que tu preocupación y ocupación, supuesto que hay cosas que pueden aparecer, pero digo, sea el estudio o buscarte 100%, me parece que es algo maravilloso. Y por ahí pensaba, digo, hay familias que, hay padres que se lo dan a su hijo y su hijo no lo aprovechan y del otro lado hay alguien que lo necesita. Me parece que también, Sandra, este diálogo me trae esta reflexión y creo que en casa también trae esta reflexión y no está mal hacerla, ¿no? Es decir, aprovechar cuando hay una fundación en este caso que, bueno, te puede llegar a dar la posibilidad o quien la tiene de poder estudiar. Le felicitamos a los más de 110 padrinos que tiene Fonbec Villa María, ¿no? Que permite justamente que estos chicos que necesitan la beca la puedan tener, Sandra, ¿no? Exactamente. Siempre les digo tanto a los chicos como a sus familias de que tienen que aprovechar esta oportunidad de que hay alguien que no los conoce, que solamente por ver una solicitud y leer esa solicitud, decir, ¿a qué grado va, cuáño va, cuáles son las características tiene esa familia? Dice, bueno, yo voy a aportar un dinero mensualmente para esa persona. Es decir, aprovechar esa oportunidad porque realmente vale la pena eso. Lo que yo quería no terminar la nota sin decir que, como veníamos diciendo constantemente en esta nota, las voluntarias mediadoras hacen un trabajo solidario, desinteresado, excelente. Y este fin de semana el encuentro tiene como premisa fundamental agradecer y celebrar el trabajo de ellas. Por eso es un encuentro internacional de mediadoras voluntarias. Ellas van a ser las agasajadas y las celebradas este fin de semana. No obstante, vamos a tener un par de talleres para fortalecer su trabajo, ¿no? Que van a ser con respecto al liderazgo y el rol que cumple cada una de ellas en su grupo de trabajo. Pero realmente es un trabajo que hay que agradecerlo siempre porque es muy valorable y lo hacen de una manera solidaria y de muy buena forma. Sandra, queremos agradecerte mucho la amabilidad, tu tiempo, por acercarte y poder charlar sobre el tema. Y siempre es muy lindo poder dialogar con vos. Así que la verdad, muchas gracias. No, gracias. Le agradezco yo en nombre de la fundación y de todos los que trabajamos, no solo en Villa María, sino en todo el país. Bueno, Martín, ¿hacemos una breve pausa? La última. La última.